¡Hola, hola! ¡Vuelve el fútbol y donde haya fútbol! ¡Que se quite el agua y lao! González y Lama se lo vamos a contar en EA Sport. A puntito de dar comienzo el nuevo partido de la Liga Santander. Ya está en el campo Sarsuna, que tendrán frente al Alavés. ¡Hola Manolo, hola a todos! Hoy tenemos por delante otro interesantísimo duelo entre dos grandes equipos que saldrán a ganar desde el minuto uno. ¡Vamos, Nacho Miguel! ¡Con el pinto, David Rodrugía! ¡Con el 23, Aridane! ¡Con el 16, Tote! ¡Vamos ya, Antonio Ruiz, con la camiseta rojilla y el 11-2-1! Sergio Herrera será el portero del equipo. Aridane jugará en la defensa con David García como escolta. Jimmy Ávila jugará junto a Rubén García por las bandas. Y al final se confirma el rumor. El técnico nos ha complicado la vida. Ha sacado a un solo punta. Sí, Manolo, ya sabes que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y este chico va sobrado. ¡Rubén García! Tenemos ya definitivamente el 11 escogido por el Álava. Vamos a ello, Fernando Pacheco en la portería. García se encargará en la defensa con David Jane como compañero. Gonzalo Escalante empezará junto a Pina en el centro del campo. Y arriba tendremos a José Lu, como Ariete. Hablando de todo un poco, el otro día leí que muchos jugadores se lesionan celebrando los goles. Más allá de la tontería, me imagino, Paco, que el club no tomará represalias. Eh, supongo que sí, Manolo. Se te tiene que quedar una cara de tonto. Hay que tener un poco de cabeza para todos. Si te lesionas, se acaban los goles, las celebraciones y todo lo demás. No sé si faltó previsión o entendimiento, pero será saque de banda. Ávila, tiene espacio para enviar el centro. El jugador ha intentado el regate, pero se le ha ido fuera. ¡Vamos! ¡Cosenu! Una gran entrada y se hace con el control de la pelota. Se ha lanzado en solitario y de momento está imparable. Ojito que se puede poner por delante. Y marca un gol, 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 gol. Retumba el estadio con este chicharro en el derbi. Tanto tiempo en el área y la cosa tenía que acabar tarde o temprano. Y él se encargó de que acabara el gol. Eso sí, la defensa va a tener que hacerse o mirar, ¿eh? La cara de Schmister lo dice todo. Manolo, vaya rebote, se ha pillado con ese gol. ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Con el 9, Chimi Navidad! ¡Pina! ¡Escalante! Está merodeando el área rival en busca de huecos. La jugada prometía. Y lo digo bien, prometía, porque ha acabado en nada. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Rubén García. Osasuna construye un gran fútbol. ¡Prasana! La defensa debería ir pensando en despejar. Sale para evitar sorpresas. Vamos a ver, Paco, vamos a mejorar tu cultura futbolística. ¿A que no sabías que a los miembros y a los seguidores del Deportivo Alavés se les conoce como patateros o babazorros? Osula ya lo sabía, Pablo, sino que además sé que es uno de los pocos casos en los que los jugadores y aficionados tienen los mismos motes que los habitantes de la región. Lo que demuestra el cariño. ¡Excelente tiro! El balón rebota en la defensa y lleva a córner. ¡Vamos! 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 Se la pasa un compañero para iniciar jugada. ¡Vamos! Moncayola. Esa recuperación ha sido crucial. ¡Vamos! 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 Moncayola Rubén García Que espabila esa defensa Osasuna construye un gran fútbol Les dura poquito la pelota Pina Uy, uy, uy Me juego lo que quieras Aquí va a montar la contra Escalante Evita el peligro robando el esférico José Ángel Intenta el pase bombeado Ay, mi madre, si no llega a estar el defensa Escalante Edga Oportunidad para centrar Escalante Pase que se adentran con mucho peligro Ese corte ha salvado al equipo Ojo que hay opciones de contraataque Ataque Ávila Arida Ahí recibe el apoyo Pina Pina Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase Pina Pina La tiene para igualar Finalmente han acabado con el peligro La jugada prometía El cuero se acerca en zona peligrosa La retrasa La retrasa ahora Y pierde el cuero Nadie le cierra esa banda Osasuna Osasuna construye un gran fútbol El pase es interceptado Ojito a esa ocasión Eso va para adentro Ese pase filtrado llevaba demasiada fuerza Se lamenta tras el pase fallido Entrará desde ahí La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Edgar José Lu Que expeditivo Recupera el esférico Para Sanac Estamos ya en el último minuto Antonio Tiempo de descuento Parece que solo vamos a tener Manolo Un minutito Gracias Antoñito Se acabó la primera mitad Los dos equipos Se retiran a los vestuarios Le pondría una buena nota A los primeros 45 minutos Que ha jugado este hombre Paco Hasta ahora su gol Es el que le permite A su equipo Ir por delante en el partido Así que buena Primera parte la suya Escuchamos el pitido inicial Por fin Se ha lanzado el solitario De momento está imparable Ajito que se puede poner por delante Excelente tiro El balón rebota en la defensa Y se va a córner Ya rueda la pelota Y la segunda parte Es una realidad José Lu La guardia Pina Pina Escalante Mete un balón en la zona de peligro Buena entrada Y manda la pelota Fuera Entrada limpia Y efectiva Ávila Ávila Pía libre por ese costado El partido Me llevó la contraria Escalante Edgar David García La jugada lleva peligro La pelota Cambio de dueño Magnifico aguantando la presión Y escondiendo el esférico Madre mía Eso no lo da Y Paco González Parasana Osasuna construye un gran fútbol Joselu Escalante Jugará el equipo contrario Jugará el equipo contrario Intercepta el pase Edgar Escalante Sí señores Así se roba una pelota Menuda entrada Entra y la recupera Edgar Escalante Nadie Nadie le molesta Para colgarla Balón al hueco Prefiere retrasar Pina Golazo 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 No sé si quería pegarle así Pero le ha salido Una volea Impresionante Vaya chicharro Estamos viendo Aquí de nuevo repetido La ve venir Y le pega Sin dejarla caer al suelo Para marcar ese gol De bellísima factura Vuelve el empate al marcador Segundo gol del partido 1-1 José Ángel José Ángel José Ángel David García Prasán Prasán No duda un segundo El cuero se acerca en zona peligrosa Pase con mucho peligro Pase con mucho peligro Prasán Podría sacar un centro desde la banda Está protegiendo el balón con su vida Abre la jugada Abre la jugada Veamos Veamos si vuelven a ponerse por delante Veamos si vuelven a ponerse por delante ¡Y gol! Barraca El gol que sube el marcador Magistral pena máxima Con qué seguridad la ha enviado al otro costado Para definir casi a placer Me gusta ver tirar penalti de esta forma La verdad Vamos con un cambio táctico Deben tener algo en mente Ruiz Bueno querido Una solución tenía que buscar A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo Gracias Antonio Con un paro Sanzuna de Pantoni Con el 14 Rubén García Vina No quiere que nadie se la quite Escalante Florian Duarte Qué espabila esa defensa Qué bien buscó el hueco Tremenda defensa la que les han hecho Y pierden el cuero Interesante jugada el solitario Puede ser peligrosa Pero cómo ha podido fallar eso Si era un gol cantado Pues no lo sé Pero estos son los errores De los que te acabas acordando Seguro ¿Cómo lo ves Antonio Este cambio táctico? Bueno de momento El planteamiento inicial Está funcionando No es cuestión de alterar Todo el dibujo del equipo Muchas gracias Antonio Florian José Luiz Eso es Eso es Nos están desesperando Y también metan el gol De la igualada En este ataque Pero daros prisa Que queda poco Y se da Y se da Máxima tensión Por una acción Que puede traer el empate Pero que bien se ven las jugadas De peligro repetidas Buen saque Cuero al área Despeja Despeja contundente Escalante Tiene espacio para centrar Escalante Pina Ocasión para empatar Chuta Y marca gol Gol, 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 gol Acaba de silenciar La grada local Con este empate Que final de derbi Mira, mira El delantero Buscando posición De tiro Como Pedro Por su casa Y los defensas Mirándoselo Y comentando la jugada Vamos chavales Que nos pagan Para reuniros En el área Y vuelven a empatar Menuda montaña Rusa de emociones Esto está a punto De terminar Como quien dice Paco Con este resultado Uno no puede Ni parpadear Y que lo digas Manolo Ya no queda Nada para el pitido Final Y una buena acción O un error Son suficientes Para deshacer el empate Ya no queda Nada para el final Pero lo siguen intentando Solo les sirve La victoria Osasuna Construye Un gran fútbol Kike García El pase No le sale Como esperaba Este contraataque No tiene mala pinta Esta afición es espectacular Qué manera De animar A su equipo El árbitro Mira el reloj Cuanto queda Al final Al final vamos a tener Dos minutos más Este es Rafa El Burraca Rafa de Antonio Qué pedazo de recuperación Edgar Escalante Hay empate Al término de los 90 minutos reglamentarios Escuchamos el pitido Iniciar Por fin Se ha lanzado En solitario De momento Está imparable Ojito Que se puede poner Por delante Excelente tiro El balón rebota En la defensa Y lleva a córner Prefiere retrasar Golazo 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 No sé si quería pegar Veamos si vuelven A ponerse por delante Y gol Lazo Barraca Gol que suben Interesante Jugar el solitario Puede ser peligrosa Pero cómo ha podido fallar Eso si era un gol cantado Pues no lo sé Pero estos son los errores De los que te acabas acordando Seguro Ocasión para empatar Chuta Y marca Gol, 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 gol Acaba de silenciar La grava local Con este empate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!